¿Qué es la obra de Bárbara? Y me parece que es una dramaturga importante, pero aquí, salvo el impulso de la actriz, que es lo que salvaba de pronto algo, lo demás realmente a mí me tiene confundido. Y me falta como algo, algo que haya querido decir, creo que no fui capaz de encontrarlo, no sé qué sucedió, pero creo que sí sale como entrega. ¿Qué me parece la obra? Ni fue, ni fue. No me gustó.